No debe haber ningún tipo de sorpresa porque realmente estamos convocados para actualizar los estatutos de nuestro partido a lo que es la ley, la ley electoral y el régimen y la ley de partidos. No debe haber ningún tipo de sorpresa porque para eso estamos convocados y a eso vamos todos los dirigentes del partido. ¿No puede existir otro tema? ¿Una vez instalado la plenaria no es libre de dejar de tocar otro tema? No se va a tocar ningún otro tema, se va a tocar esos temas porque el partido necesita actualizar, actualizar nuestros estatutos en función de los marcos jurídicos que han sido aprobados. ¿Le crece la preocupación de que el precedente se pronuncie con respecto a lo que todo el mundo espera? Y anoche precisamente el dijo que ya muy pronto hablará con el tema. ¿Qué le parece? No tengo nada que opinarles. Dios, y dice el senador que las heridas que hay en el PLD las causaron los leonelistas por mantener una oposición al propio gobierno de Ladino Medina. ¿Son ustedes los que han causado esas heridas que hay en el PLD? ¿Cuáles heridas? Las heridas que dice Peralta, cuando ya hay heridas entre Ladino y Leone, que son casi incostibles. Pero no hay tal oposición por parte de los leonelistas al gobierno de Medina. Mira, nosotros hemos dicho y hemos reiterado varias veces que solamente hay un tema que nos une y no hay un tema que nos divide. Se llama Reforma a la Constitución de la República. Lo único que es de antemano inaceptable es la reforma una vez más a nuestra Carta Magna. Lo único. Y en esa dirección hemos estado hablando y hemos estado planteando, haciendo un planteamiento. De cualquier cosa podemos llegar a entendimiento, podemos, lo ha dicho el presidente Leónel, solo que no se toque nuestra Carta Magna. O sea que si se toque se divide. Lo único que nos unifica, nos mantiene unificados y lo único que nos puede dividir es que se intente hacer una reforma a nuestra Constitución. Yo me condoce a ustedes. Gracias. 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 Gracias.